Hola amigos de R13, estamos en el Palacio Cauciño porque en estos momentos se está realizando la gala de la Fórmula E y adivinen qué, hablamos con Kylie Minogue, no se lo pueden perder por AR13. El look es un enterito o mameluco de Sonia Riquel. Somos unos afortunados que tengamos la Fórmula E en Chile. Es algo en chutenío para ir a ver, sino que además apoya los autos eléctricos, es bueno para el medio ambiente, es una buena iniciativa, tiene un sonido muy distinto a la Fórmula 1. Sonidos modernos, como ¡wiuuuu! Es muy importante, no solo por una carrera de autos, sino porque es el inicio de la electromovilidad. O sea, mostrar que la electromovilidad en Chile, todos los autos del mundo van a ser eléctricos. Cuando eso ocurra, usan cuatro veces más cobre, usan baterías de litio. Entonces, esto es un beneficio increíble para Chile y por eso que era tan importante traer esta carrera. Oh, hey, hi everyone, how are you? We're excited. Oh, look at them, they're absolutely gorgeous. It's been a really lovely welcome. Yeah, I just want to see how it all works and the fact that they're so ecological, it's incredible. And I'm so happy to be here just for two days, but it's lovely.